Mira, mira, mira El cambio no suena así, mira No quiere sonar así La gorda cogiendo ¡Gracias! Mira que hay, que cabroncito ¡Ah! Está cagando ¡Dame, dale, dale! ¡Dame, está grabando! ¡Ahí si, estoy! Yo soy min cabrone grabando ¡Dale, dale, dale! ¡Dale para allá, dale, dale! ¡Vente, vente! ¡Vente, machita! ¡Adiós, no! ¡Exagero! El me tiró como un pulso Es que la mala vaca cobró de ti Es un tirán